¿Desde cuándo consume droga ñaño? Ahí va a fumarse un grifo mi pana, a ver. ¿Está fumando más? ¿Qué es lo que está fumando? Esto es un habano que me estoy fumando. No, pues es de qué, marihuana, qué es. Vente más para acá, vente más para acá. A la claridad, vente nomás a la claridad. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es como especie de marihuana, pero más verde. ¿Cómo? Está rociada con heroína. Ahí, ahí, ahí te graba, ven acá. A ver, ¿cómo que? A ver, ahorita, vente más acá, pues. A ver, ¿y qué? Esto es el tripe. ¿Cómo? ¿Quién es el tripe? ¿El tripe? El tripe, sí, el tripe es la cura con el hache, con la heroína. Ah, el hache con heroína. ¿Y eso qué hace? Eso, eso, por eso le llaman el tripe. ¿Y eso qué te hace? ¿Es qué? ¿Qué siente? También le da esa adictiva. Ah, ¿y qué tiempo tiene que estar consumiendo eso? Ya tengo, ya tengo, ya tengo como 20 años. Pero, ¿por eso no tiene? Ya me voy a... ¿Eso no tiene, te vas a dónde? A ver si te... ¿Te vas a rehabilitar? Sí, vivo o muero. ¿Cómo vivo o muero? Porque ya tengo muchos años yo en la heroína. Pero, ¿qué? Ya tengo como 8 o 10 años. Pero, ¿te vas a meter en algún centro de rehabilitación? Es que eso es lo que no hay. Pero, ¿dónde está un grupo, pues, ñaño? A ese grupo no vale. ¿Por qué? Porque igual sale y entra y esa nota... Tú sabes que hay donde sea y pasa. Pero, ¿te vas a un grupo de ayuda, pues? ¿Cuánto de eso te ha fumado hoy día? Hoy día, hoy día. Te parece mentira. Salí de mañana, dejé para la comida en la casa. Le dejé mamá. Desde mañana hasta ahorita me fumamos como más de 30 maduros. ¿30? ¿Cómo maduros? Maduros. Esto es el clipe, ya esto es para irme a dormir. Pero antes me fumé 30 maduros. Eso es base de cocaína, con marihuana y cigarrillo. Háblase, ¿y dónde se ha gastado en plata? ¿Cuánto te gastan en plata? Yo trabajo en la plaza, yo barro y le boto la basura acá a cada puesto. Y me dan de dólar 50 acá a cada puesto. ¿Y cuánto te gastan diario en drogas? En drogas. ¿Vente más para acá en la tuya? En la funda de droga hoy no vale 2. Tengo que tener 4 gramos diario. Serían 8 dólares y 2 dólares que es para la base de cocaína que es más barata. 2 soles, nada más. 10 dólares. ¿Pero te has fumado 30, Luis? Pero como solo paquete de la noche uno le saca papas. ¿Y tienes mujer? Esta es la desgracia que me dejó. ¿Por qué? Yo soy casado con Sandra Filopatra Palacio. ¿Y la man que cómo te dejó la desgracia de... No, porque no estás viendo cómo... ¿La man te dejó por las drogas? Sí. O sea, hubo un problema que por la man fue que me caí. ¿Cómo por la man recaí tú? Cuando me puso los cachos por derecha y esa huevada me dolió y comencé a jalar, a jalar, a jalar. Yo era gordo, yo trabajaba en Puerto Limpio. Tenía mi buena plata, mi buena ropa. ¿Cómo te puse los cachos por derecha? Yo pa, 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 yo estoy trabajando como el burro hasta los domingos, comprende. Ahí me subieron a carros, cargas, cargas, cargas. Y acá como la man trabajaba haciendo trámites, pum, va para allá, para la república y todo. Y con el pinto, popo, no le aguanto para sino que flo, flo. ¿Qué le hiciste? Eran los evangélicos y... Y se acabó todo. Pero por la culpa de unas mujeres, seis más mujeres, ¿Qué solamente una mujer no lo hay? Yo, mamá, no puede ser. ¿Ah? Es que cada cual tenemos nuestro mundo, los sentimientos. Pero tú te puedes conseguir otra mujer si tú eres un joven, pues todavía añade. No, ya no, ya no. Ya lo que una mujer me ha hecho dos veces me han hecho el diablo. ¿Pero qué le hiciste la mala a qué? ¿Qué le hiciste la mala? ¿Apuñaleaste? Yo la mato yo. Salió en la extra. ¿Qué le hiciste? Apuñaleé. ¿Y la madre se murió o no? No, no, antes no. ¿Pero no te metieron presa? No, si estuviera, estuviera todavía preso. A la serie. Pero ahí tenés boleto de captura. Exacto, estoy demandado. No sé con si he casado, tengo tres. La tercera citación ya me he mandado para... ¿Eres casado? ¿Y tiene hijos? Tengo dos, pero con la que está en España. Tengo una mujer en España que le da mis hijos. ¿Y tus hijos viven aquí? Sí, mi dos hijos. ¿Contigo? Sí, no, no, no. Aparte con mi abuelo, si no, no, no hay nada. Yaño, pero tú también te puedes rehabilitar. Eso es lo que estoy consiguiendo. ¿Y tú quieres meterte en una clínica? Claro. ¿Pero tienes para pagar? Eso es lo que falta. Pero reúne, pues. Así como reúne para la droga, reúne. ¿Ah? Sí, ¿de qué se trata? Esta es una entrevista, es un mensaje que tú mandas para la juventud. Una palabra tuya para la juventud. Bueno, que nunca se meta al mundo del H, porque donde tú entras ya no vuelves a salir más. Pero si sales, sales en un ataúd ya. Porque olvídate que donde tú cogiste el vicio del H, te fuiste para abajo. Todo se te va. ¿Quiere decir que tú te vas a morir entonces? Vende todo, vende todo. ¿Tú has vendido todo? Yo te reconozco. Yo reconozco que tengo que morir, porque no hay medicina aquí. La única solución es la metadona, pero el presidente no quiere dejar entrar la metadona aquí. Porque, ¿sabe qué? Porque la metadona es la que le corta al héroe. Ñaño, pero tú eras evangélico. Sí. ¿Qué tiempo tuviste en el Evangelio? Yo tuve cuatro años. Oye, ¿y ahí todo bien? ¿Y por qué no vuelves a la iglesia? Por la cuestión que no puedo, porque... Oye, ¿ya terminaste el cigarrillo? Ya, ya. ¿Te quedaste bonito? Sí, ahorita bien. ¿Ya te vas a la casa a dormir? Sí, me va a la casa. Oye, bueno, ¿y por qué no vas a la iglesia? Tú puedes ir a la iglesia, poñaño. De nuevo. ¿Y por qué no vas? ¿A cuál iglesia iba? Aquí en la... En la... 14 de la 15 fue recordar el pastor Víctor Soria. ¿Y por qué no vas? Lo visitas al pastor y hablas con él. Dile, pastor, estoy caído, ayúdeme. ¿Ah? Eso tengo que... ¿Por qué no vas a... ¿Por qué no vas? Eso tengo que tratar de hacer... Pues tú sí puedes ir. Tú vas, pastor, estoy caído, quiero venir al culto. Ores por mí, ayúdeme. Eso tienes que irle a decir al pastor. Eso es lo que te doy. Así que, ñaño, gracias por la entrevista y... Ojalá que tu mensaje llegue a la gente. Así es, baroncito. Gracias, ñaño. Va a llegar, llegará, ojalá que llegue. Ya, ñaño, Dios te bendiga, gracias. Gracias. Busca a Cristo. Ya, baron. Una monedita. Ya. ¿Qué más quieres? Me quieres sacar una moneda. Ya sabes que una entrevista cuesta cuánto y mira... ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Cuánto me vas a cobrar? Un par de dólares nomás. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50 dólares nomás. ¿Qué? 50 dólares nomás. Puta, ñaño, habla siempre, sale muy caro.